Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una lata y la vamos a convertir en una preciosa tetera. Para ello vamos a necesitar una lata y su tapadera. Lo primero que voy a hacer es limpiarla con alcohol para eliminar los posibles restos de la etiqueta y del pegamento que puedan quedar. A continuación la voy a pintar con una imprimación especial para metal. Si no tienes imprimación para metal puedes pintarla con gesso o con cualquier tipo de primer. Para la decoración de nuestras tetera voy a utilizar porcelana fría tipo casera de la cual tenéis la receta en el canal. Esta pasta es súper barata, se llama pasta tipo polimérica y es una receta de mi amiga Lola Temprado. Como veis en la imagen vamos a hacer la boca de la tetera. Hacemos un churrito y con un palo le vamos a dejar la parte de delante hueca. Con un palito le hacemos el hueco de la tetera, digamos, la boca de la tetera. Voy a darle un poquito de forma y con el palito le voy a hacer el hueco. Os debe quedar algo así y para que la pasta quede completamente suave, sin ninguna grieta ni ningún resalte, le voy a aplicar un poquito de crema hidratante. Os debe quedar una pieza más o menos como esta, para la boca de la tetera. Y ahora vamos a hacer el asa. Voy a moldear un churrito y lo voy a rizar hasta que quede de la forma que más me guste. Yo creo que algo así está bien. Con un molde voy a hacer algunos adornos para el cuerpo de la tetera. Os dejaré el enlace de donde compré este molde por si os gusta. Voy a hacer seis figuras como estas. Dos para la tapa y cuatro para el cuerpo de la tetera. Ahora vamos a decorar la tapa de la tetera. Voy a pegar estas figuras con cola blanca. Ahora voy a ir pegando las figuras en el cuerpo de la lata. Con pegamento epoxi de dos componentes voy a pegar este tirador que tenía para reciclar en la tapadera de lata que va a ser la tapa de la tetera. Este pegamento es súper fuerte y para usarlo simplemente tenemos que poner la misma cantidad del componente A y del componente B y mezclarlo muy bien. Lo aplicamos sobre la parte donde queramos que se quede pegada y eso ya lo dejamos secar y no hay quien lo mueva. Cuando seque se queda pegado ya de una forma que eso ya es para toda la vida. Vamos a pegar también la pieza de la boca de la tetera y el asa. Ahora voy a hacer unas rositas para decorar esta parte de la tetera. Como siempre os dejaré el enlace a los moldes y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Con cola blanca voy a ir pegando todas las florecitas en la parte de al lado de la boca de la tetera. He hecho rositas de diferentes tamaños y hojitas también para ir intercalando. Ya tenemos completamente decorada la tetera con la porcelana fría. La he dejado secar y os debe quedar algo así. Ahora vamos a pintarla con pintura a la tiza en color negro. Toda la tetera por la parte exterior. Ya se ha secado como veis la pintura negra. Y ahora vamos a pintar el interior con pintura a la tiza en color blanco. Con pintura acrílica en color blanco y la técnica del pincel seco vamos a aclarar un poco la parte exterior. Ya sabéis que la técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo lo máximo posible para dejar simplemente una pequeña sombra de pintura. Sin apretar el pincel muy suavemente un pequeño rastro de pintura sobre la pieza. Ahora lo que estamos haciendo es crear sombras. Vamos a dar luces con el blanco y sombras dejando las partes negras. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se ha secado la pintura blanca y ahora vamos a dar color a las flores y al fondo. Como color base de la tetera vamos a utilizar este color melocotón. Técnica del pincel seco. Muy poca pintura, el pincel descargado y movimientos suaves y ligeros sin apretar el pincel. Hacemos lo mismo en la tapadera. Este color melocotón es para el fondo, la base. No lo vamos a aplicar en las flores. Ahora vamos con el verde. El verde lo vamos a aplicar en las hojitas. La misma técnica, pincel seco. Pinceladas muy suaves para dar un poquito de color a las hojitas. Para darle un poquito de volumen a las flores vamos a utilizar dos tonos de rojo. Un rojo más claro y otro rojo más oscuro. Ahora vamos con el rojo más oscuro para darle más intensidad. Con pintura acrílica marrón le voy a dar unos toques al color. Con el color de fondo que me parece que ha quedado demasiado claro, con el color melocotón. Con pintura acrílica dorada y también la técnica del pincel seco vamos a dar en los adornos que habíamos colocado al principio. También le voy a dar con el dorado al tirador. Ya tenemos casi terminado el trabajo. Fijaros como va quedando. Y ya como toque final vamos a aplicarle una capa de barniz. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que chulada. Lo puse en este expositor rotatorio para que lo veáis desde todos los ángulos. En fin, espero que os haya gustado. Y si es así, dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Porque así me ayudáis a que este canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos. Un besito y nos vemos en el próximo tutorial.